Valentín Torres Gobea, director de Cotas, dio a conocer que será el próximo martes 25 de marzo, en que se estará eligiendo a los representantes de la zona media que representarán a la cuenca del río Pánuco. Mira, Gabriel, es muy importante esta reunión a la cual se está convocando, dado que en esta reunión se pretende nombrar a los representantes del uso agrícola, del uso agrícola, del uso de agua potable, del industrial, del ganadero y del uso ambiental, de aquí de la zona, para que representen a la zona ante el Consejo de Cuenca del río Pánuco, concretamente para que formen parte de la Asamblea de Usuarios ante el Consejo de Cuenca del río Pánuco. Estos representantes serán a través de quienes se canalicen todas las sugerencias, posibles soluciones, estrategias, ¿verdad?, a la problemática que se tenga aquí en la zona de cada uso, ¿verdad? Está programada para el día 25 a las 11 horas, tendrá participación los presidentes municipales de los dos municipios, productores agrícolas, ganaderos, organismos de agua, y todos los usos que conforman aquí el acuífero. ¿Dónde estarán llevándose a esta reunión? Se estará llevando a cabo en la Quinta Vistahermosa, aquí exactamente en la entrada al refugio, en la Quinta del señor Ramón Torres García, a las 2 de la tarde. Estará presente gente de Oficinas Centrales de México, el director local de Conagua, y aquí los presidentes municipales. Se requiere que sean concesionarios de agua, que tengan su título de concesión, o que estén al frente de algún organismo de agua potable. En el caso de los productores ganaderos, según el uso que sea, si son agricultores, pues del uso agrícola. Si es ganado, pues que sean concesionarios de aguas para uso ganadero.